En Radio Candela presentamos Ráfaga y sus grandes éxitos Amor, amor, amor Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Sigue la fuerza y el ritmo Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió mintiendo Y vuela, vuela tu piel Entre mis brazos, mujer Mi cuerpo calma tu ser Quiero entregarte placer Y vuela, vuela mi piel Entre tus brazos, mujer Tu cuerpo calma mi ser Quiero entregarme al placer Y vuela, vuela mi piel Entre tus brazos, mujer Calma mi ser Quiero entregarte Esas son Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Quiero que todos Hagamos Palmas Exclusivo Ráfaga Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías De mi te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Esto y mucho más Lo encuentras en la mega fiesta de Radio Candela Junto a DJ Ultraman Los viernes y sábado por la noche Junto a DJ Ultraman 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 Junto a DJ Ultraman